¿Qué es la Universidad de Ñuble? Como hemos dicho siempre, la Universidad de Ñuble ha dicho siempre que es la universidad de todos, porque es una universidad pública, eso significa que es de todos los chilenos, y por lo tanto estamos al servicio de todas las actividades que la provincia de Ñuble, futura región de Ñuble, requiera, digamos, así que nos sentimos contentos de poder cumplir con nuestros deberes. Este es el primer paso, es un primer paso el envío, cumpliendo primero los pasos previos que siempre se realizan, que es estar convencida que Ñuble región era una necesidad, pero además tener los estudios pertinentes hechos por las universidades que aseguraran que la posibilidad de Ñuble región no fuera solo un lindo sueño, sino una realidad sustentable, eso se demostró, y por eso hemos hecho esta firma, porque creemos que la provincia de Ñuble tiene que ser una región, y el segundo paso es la discusión en el Parlamento, donde se podrán discutir aspectos para mejorar el proyecto, si es que requiere ser mejorado en algún aspecto, y luego, ojalá que en un plazo razonable, pero lo más rápido posible, pueda hacer ese proyecto de ley, venir a promulgar, espero que tengamos listo el teatro, no es verdad, que se está arreglando, para que pueda entrar más gente al acto cuando promulguemos esta ley. Primero tenemos una tramitación legislativa, yo espero que se ingresa por el Senado, tener ya en noviembre, diciembre despachado en general el proyecto, y abril, mayo, ya que esté afuera, porque aquí vamos a tener que escuchar, ustedes se han dado cuenta que hay comunas que quieren ser capital provincial, otras que quieren otra, entonces vamos a tener que escuchar a muchos actores. Después de eso, pasar a la capa de diputados, yo calculo unos seis meses más, un año más o menos, 18 meses, lo que se demoró el proyecto de Arica-Parenacota y la región de Los Ríos. Aquí, como dijo la presidenta, hay que hacerlo rápido, pero hay que hacerlo bien, no podemos cometer errores porque la creación de una región, y a mí ya me tocó crear dos como subsecretario en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, implica no solo crear una entidad administrativa para tener autoridades, sino que realmente le sirva a la gente, le cambie la vía, hacerse cargo, por ejemplo, del tema de la contaminación, de los caminos rurales, del problema que tenemos con la sequía, del problema de los pequeños productores agrícolas, y todo eso va a ser parte del debate legislativo. Tiene una cuestión de voluntad, y hoy día la presidenta lo ha ratificado, tiene toda la voluntad de avanzar en descentralización, y por supuesto que su presencia hoy día aquí ratifica el compromiso que ella tiene con esta gran región, con este sello, y con lo que significa, obviamente, y prontamente la creación de nuestra nueva región de Ñuble. Culturalmente representa un reconocimiento de la identidad de este territorio. La provincia de Ñuble tiene una identidad distinta a la que tiene en general la región del Bío Bío, y con esta firma del proyecto de la creación de la región, lo que dice es que hay un reconocimiento, que ese reconocimiento va a permitir que este territorio siga su vocación de desarrollo, y por supuesto también le entregue las herramientas y la oportunidad, principalmente la oportunidad de poder lograr el desarrollo, la descentralización que se espera, y que han esperado sus habitantes por más de dos décadas en este movimiento de la creación de la nueva región. ¿Este sueño se podrá realizar en este gobierno? No, es que si no se realiza en este gobierno habremos fracasado en nuestra promesa. O sea, el cumplir no es firmar el proyecto de ley, el cumplir es tener la región constituida, gobernada y en ejecución, para satisfacer la demanda de sus ciudadanos. No es firmar un proyecto de ley, ni siquiera votarlo. O sea, yo no voy a estar conforme cuando vote a favor en el Senado, sino que cuando tengamos elegida las autoridades y la región esté ejecutando sus presupuestos regionales y provinciales. Así que yo creo que no solo voy a poder mirar esto, sino que vamos a promulgar esta ley, con lo cual va a ser una realidad durante mi gobierno, sin duda. ¡Gracias!